Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Yo soy Silo Sano y ya ando de nuevo por aquí con otro videín para ustedes. Y en esta ocasión no les voy a hacer tutorial, ni voy a ir a ningún lado de paseo, como lo he estado haciendo últimamente. Nada más quería sentarme a platicar un rato aquí con ustedes. Bueno, entre algunas cosas que les quería contar, son tres. Una de una aplicación que la verdad yo estoy encantada. Otra es de una tienda virtual y la otra es de este collar. Este collar lo hice yo y miren, es de tela. Está súper fácil de hacer. En la cajita de información, por favor, bueno, más bien en los comentarios, déjenme saber si les gustaría que les hiciera el tutorial para hacer este collar, que está súper fácil y lo único que necesitas es una playera vieja, que ya no utilices, que quieras y que puedas cortar y tus manos y tijeras. Y la otra cosita que les quería contar aparte es, no sé si a ustedes les guste. Yo últimamente me he hecho fanática de las novelas coreanas. Nunca las había visto, pero mi mamá y mis tías, todo mundo ahí en mi casa me las recomendó, de que estaban padrísimas, y pues me puse a buscarlas y me recomendaron una aplicación que se llama Drama Fever. Les voy a enseñar el link, para que ustedes sepan cuál es el link. Miren, así como aparece aquí arriba, así, es como una flechita. Ese es el nombre de la aplicación, se llama Drama Fever. La verdad es que tiene un montón de novelas coreanas que están muy lindas. Son novelas cortas de 16, 20 capítulos cuando mucho, pero las tres están muy padres. Tienen sus títulos en inglés, en español y en muchos otros idiomas. Y pues la verdad están muy lindas. Yo ahorita estoy viendo una que se llama She's in the Trap. Que la verdad es que estoy súper pica con esa novela. Y ya voy en el. Miren, esta es la novela que yo estoy viendo ahorita. A ver si se alcanza. A ver, se llama She's in the Trap. La verdad es que está bien padre. Está muy entretenida. Y si ya no quieren ver las novelas de Televisa y de TV Azteca, pues pueden ver estas que están muy padres. Y la verdad es que es la segunda que veo. Vi otra que se llamaba My Love. Algo así. Y también está muy bonita y yo se la recomiendo. Y la aplicación la puedes descargar desde la App Store. Y no te cuesta absolutamente nada. Se llama Drama Fever. Les voy a dejar ahí el nombre también en la cajita de información. Por si la quieren conseguir. Y les recomiendo esta novela que está muy padre. Que se llama She's in the Trap. Yo voy en el capítulo 12. Ya casi me la acabo. Y a ver cuál sigue. Y bueno. También les quería platicar. Por aquí. De esta marca de... Es una tienda virtual que se llama Just Fab. Supongo que ya han de haber escuchado. Yo había visto muchas veces en internet. O en el Facebook más bien. Que aparecía esta... Como una invitación para aplicar o comprar cosas en esta tienda. Y nunca lo había hecho. Nunca la descargué. Nunca descargué la aplicación. Y nunca compré nada. Y la verdad es que yo no soy muy de comprar en línea. Y... Eh... Actualmente... Bueno. Ahorita todavía tienen una promoción. Que es... 10 dólares. Te cuesta un par de zapatos. Bueno. Ellos tienen esta promoción. Que es... El primer par. O la primera compra que tú te lleves. El primer par de zapatillas. O de zapatos. Eh... Te cuestan 10 dólares. Sí, así como tú lo escuchas. 10 dólares. Obviamente, pues te cobran el envío, ¿verdad? Pero te sale como 15 dólares. Yo pedí unas zapatillas que están muy de moda ahorita. Y se me hicieron súper bonitas. Este paquete me llegó como en cuatro días. Llegó súper rápido. Y... Déjenme que se las enseñe. Vienen así en su cajita y todo. Y llegaron súper bonitos. Vienen así. Y estas son las zapatillas hermosas. Están súper, súper bonitas. La verdad es que... Yo pensé que no... Que la calidad... A lo mejor iba a ser como... Rara o... Eh... Porque muchas veces cuando... Yo he visto videos en los reviews. De que compran cosas en páginas. Y... Ya después como que no les gusta la zapatilla. O se les hace... Que a la ropa o no sé. Pero la verdad es que estos están lindísimos. Me encantaron. Quedan bien, bien bonitos. Y son como de... Ante. No sé qué material es. Creo que sí es ante. Están... Ay... Huelen tan rico. Súper rico huelen. Yo los pedí en un número 6. Y la verdad es que me quedaron a la medida. Justo, justo a la medida. Y... Eh... El color está muy bonito. Creo que de este modelo hay en diferentes colores. Yo los compré sin egros porque estos te quedan con todo. Y ahora que ya viene la primavera. Y vas a sacar los piecitos a lucir. Pues este modelo está muy, muy de moda ahorita. Y se ve súper lindo. A mí me encantó. Me encantó. Y lo mejor es que... 15 dólares estos zapatos. Yo creo que no los vas a encontrar hoy en ningún lado. Pero... La verdad a mí sí me gustaron mucho. Se los recomiendo. Y la tienda creo que no es americana. Vienen desde otro país. Se los voy a investigar bien. Y se los voy a dejar aquí en la caja de información. Porque ahorita no me acuerdo. Pero... Eh... Me tardaron como... Yo los pedí en viernes. Y me llegaron... Eh... Creo que miércoles... O martes. No me acuerdo. Pero... Se tardó bien poquito. No fue ni una semana. Lo que tardó en llegar el paquete. Y me lo dejaron aquí en la puerta de mi casa. Y está súper bien la promoción. Todavía la tienen. El primer par. 10 dólares. Que ese es el precio. Que normalmente se supone que... La etiqueta venía. De hecho... Por aquí se los puedo mostrar. Miren. Aquí dice... El precio. El precio de las zapatillas era... 36.50. Y yo pagué nada más 15 dólares. O sea, la mitad. Menos de la mitad. Y están súper bonitos. Yo ya estoy viendo cuáles son los próximos que voy a pedir. Y como les comentaba, ellos tienen también... Me mandaron el catálogo a mi correo porque, pues, te logué hasta ahí. Y tienen bolsas, tienen accesorios y tienen ropa. Y la verdad es que todo está muy bonito. Yo los pedí a la medida. Y me quedaron justo, justo a la medida. No me aprietan, ni me quedan grandes. Me quedaron bien. Y, pues, está bien. Porque así ya no tengo... Imagínate que me hubieran quedado mal. Pues, los hubiera tenido que regresar. Y eso es más enfadoso. Y la verdad es que me encantaron. Yo estoy fascinada con estos zapatos. Ya quiero que se quite el frío para podérmelos poner. Y, pues, nada. Era lo que les quería comentar. Si ustedes se animan, yo les recomiendo ampliamente estos zapatos. A mí me encantaron los de esta marca Just Fab. Y ellos tienen página de internet. También tienen Facebook. Y yo he estado checando en Facebook. Es donde me llega casi toda la información de ellos. El catálogo me lo mandaron a mi correo. Así que si ustedes quieren entrar a esta página para que vean los zapatos tan hermosos que tienen y se enamoren y se animen a comprar su par. También tienen, creo que, una página. Un catálogo para niños. Creo que se llama Just Fab Kids. Algo así. Y eso está... Son dos pares en $15 dólares o algo así. Yo creo que te salen como en $20 ya con el envío. O según donde tú vivas. Y están súper lindos también. Yo quiero pedir unos para mi Renatita. Pero, pues, a ver. A ver qué pasa. Y, pues, nada. Era lo que les quería contar. Por favor, ojalá sí puedan descargar la aplicación de Drama Fever para que vean esas novelas románticas y lindas coreanas. Y si no, pues también déjenme el comentario para ver si quieren que les haga después el tutorial para hacer este collar. Que, la verdad, a mí me gustó mucho. Se me hizo padre. Yo nada más le agregué una cadenita. Y, pues, nada. Me despido por el momento. Espero que disfruten o que les guste o les sirva este video. Y, pues, espero pronto poder hacerles otro video de algún tutorial o alguna plática o algún paseíto que demos acá en New York. Y, pues, nada. Les mando saludos. Espero que estén bien. Y nos vemos en la próxima. Bye, 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 bye.